Hola que tal, aquí estamos en esta ocasión para presentar un equipo de uso automotriz que es un arrancador para automóviles que se quedan sin batería para arrancar vehículos con batería baja y este aparato nos proporciona aproximadamente 360 amperes de arranque en esta ocasión vamos a hacer una prueba en este automóvil que tenemos lo vamos a arrancar sin batería aquí podemos observar aquí podemos ver que desconectamos la batería de este vehículo para ver el alteraje que nos proporciona sale entonces vamos a encender permíteme vamos a encender el aparato aquí nos indica el voltaje al encender es voltaje controlado a ver dale marcha si quieres aquí vamos a encender el vehículo, prendanlo ahí está prendido el vehículo con el equipo ahí nos indica el voltaje el voltaje que es controlado 14.2 este aparato va a ser utilizado para vehículos modernos porque el voltaje es controlado y no hay peligro de dañar computadora o dañar el sistema eléctrico del vehículo ahí está funcionando el carro ya si quieres apagalo aquí tiene el botón de apagarlo ahorita todo está prendido listo 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 listo